Otra vez la imprudencia de los choferes de transporte público ocasiona una lamentable tragedia. Pero una nueva iniciativa por internet busca que todos podamos identificar y sancionar a conductores irresponsables que realmente hacen lo que les da la gana y con total impunidad. Ayer todos recibimos la trágica noticia de la muerte de una niña de solo 8 años que fue arrollada junto a otras personas en la avenida Brasil. Pero la pequeña no estaba cruzando la pista imprudentemente. Estaba con su madre y su tía esperando un bus en un paradero. Estaba en la vereda y un imprudente chofer de coaster perdió el control de su unidad y se llevó por delante a todos los que esperaban parados sobre la vereda. La tumbó y le pasaron las primeras llantas de adelante. Y cuando la vi en el medio metí mi brazo para tratar de jalarlo, de cubrirla y con las llantas de atrás ahí fue donde me rompió el fémur. Y el carro siguió de largo arrastrando a una señora, una ambulante. O sea, ¿cómo es posible que un vehículo de transporte público se meta a un paradero? Prácticamente estamos hablando ya de gente que tiene problemas psicológicos. Debe ser un problema bastante grave para que no les importe la vida de las personas y por un sol más, un sol menos, estén haciendo coqueteos. En efecto, los testigos del lamentable accidente aseguran que la coaster venía a toda velocidad compitiendo con otra por pasajeros. El segundo le cierra el pase y él por no chocar el carro se zapa al paradero. Desde hace ya varios años, la competencia entre vehículos de transporte público, denominada por los propios transportistas como correteo, ha convertido las principales avenidas de la ciudad en verdaderas pistas de carrera donde los peatones se juegan la vida. Los ajustes, las combis, necesitan tener más pasajeros, obviamente ganan más, pero por un solo, dos soles, hacen competencia, hacen una especie de correteo, le llaman ellos, ¿no? Entonces al momento de hacer el correteo, muchas veces es que se meten a los paraderos por ganar pasajeros y es que es lo que ha pasado el día de allá. Y en más de una oportunidad, en pleno correteo han perdido el control de sus vehículos, se han subido a la vereda y han atropellado a peatones que esperaban tranquilamente en los paraderos. No tuvo tiempo para correr, Gerber Sánchez Pérez estaba en el paradero cuando de pronto esta coaster invadió la vereda y lo arrastró hasta provocarle la muerte. El joven de 26 años fue víctima de la competencia de dos buses de la empresa Catalina. Uno de los vehículos, el de placa B3B765, impactó a la coaster e hizo que su chofer pierda el control. Ella fue atropellada por una coaster mientras esperaba su carro en un paradero en el kilómetro 14 y medio de la carretera central. Según testigos, la coaster de la empresa 78SA, que cubre la ruta Lima-Chosica, venía a toda velocidad por ganar pasajeros. Y en más de una ocasión, la población ha mostrado su indignación por casos como estos. Pero un joven comunicador decidió llegar más allá y hacer algo al respecto. Todo comenzó cuando navegando por las redes sociales vio esta foto tomada en una calle de Lima. Está estacionada en una esquina, está sobre la línea amarilla, dos faltas, está en cruce peatonal. Y además de esas tres faltas, había una señora en silla de ruedas que no podía cruzar. Entonces, fue una foto bastante impactante y me generó malestar, me generó mucha indignación y dije, hay que hacer algo. Entonces creó Bestias al Volante, una página de Facebook que tiene solo un mes y medio en internet y que ya cuenta con casi 14 mil seguidores. La idea es sencilla pero inteligente. Cualquier persona puede fotografiar con su celular a un auto cometiendo una infracción y compartirla con los demás. Las fotografías muestran todo tipo de infracciones a la ley de tránsito, sobre todo vehículos mal estacionados e infringiendo en muchos casos más de una norma a la vez. En esta imagen vemos una moto, un auto y una camioneta detenidos sobre el crucero peatonal mientras esperan que cambie la luz del semáforo. Este sinvergüenza no tuvo mejor idea que estacionarse sobre la vereda para que le lustren los zapatos sentado al volante. El conductor de este mototaxi invadió sin sentir ninguna culpa el estacionamiento para discapacitados de un centro comercial de Santanita. Este chofer sin ningún pudor ni respeto por los demás, aprovecha la luz roja para orinar en la llanta de su combi en plena avenida Benavides. Un micro se estaciona en diagonal obstaculizando el tránsito en la avenida Alfonso Ugarte. Y otro se cruza para recoger pasajeros obstruyendo la vía de evitamiento y ocasionando un gran atolladero. Y estos tres policías viajan sobre una moto y sin casco infringiendo las leyes que están obligados a respetar y defender. Pero no se trata solo de colgar la foto y hacer pública la infracción, sino que además la imagen puede servir como prueba para que al dueño del vehículo se le imponga una fotopapeleta por la falta cometida. Hay algunas municipalidades que ya han respondido, como la de San Isidro, San Borja, Pueblo Libre, Surco, que tienen bastante interacción dentro de redes sociales e incluso responden en tiempo real. O sea, ya están habiendo papeletas gracias a las fotos que toman los ciudadanos comunes y correos. Sí, nos han respondido incluso por Twitter, nos dicen muchas gracias que esta foto está siendo redireccionada a la gerencia respectiva y ellos ya se encargan de aplicar la fotopapeleta. Para que la foto pueda servir efectivamente como una prueba, solo debe cumplir con algunos requisitos básicos. Que se vea la placa con nitidez y que se consigne la hora, la fecha y el lugar en que fue tomada. Como la secuencia de fotos que tomó nuestro camarógrafo Javier Manrique, quien captó en varias fotografías el preciso momento en que una station wagon se cruza a una luz roja en una intersección del INSEE. La placa puede verse con claridad, por lo que la foto será colocada en esta web para que el conductor sea sancionado como merece. Gracias a una iniciativa como Bestias al Volante, todos podemos aportar nuestro granito de arena en la batalla por una ciudad más ordenada y con menos accidentes de tránsito. ¡Gracias!